Juan Díaz Juan Díaz ¿Almito sabe todo? Sí Nos encontramos en la pasta Acá es el consejo Y acá es el consejo Y acá es el consejo En la UGEL de Camaná Estoy con el director Juan Díaz Va a dar una información Hay muchos jóvenes que escuchan Radio La Rumba Así que queremos en este momento Para que el mismo director nos indique La suspensión de clases que ya Se ha dado en algunas horas Y que él mismo lo certifique a través De este medio de comunicación ¿Qué tal, director? Muy buenos días Hola amigos de Radio La Rumba Un saludo cordial para todos ustedes Y efectivamente, como usted lo manifiesta Ya anoche en el blog de la UGEL Sacamos el comunicado correspondiente Suspendiendo las labores En bien y en aras De mantener el bienestar La calma de los alumnos De las diferentes instituciones educativas de Camaná Director, eso quiere decir que las labores Se suspenden en todos los niveles A ver, mencióneme por ejemplo Porque hay muchas Hemos visto que han ido estudiantes Están asistiendo a algunos colegios Están regresando Es en todos los niveles Desde inicial hasta superior Claro, efectivamente Es en todos los niveles Inicial, primaria, secundaria Tiene lo productivo, etc. etc. Anoche nosotros en el blog de la UGEL Sacamos ya el comunicado Los directores tienen la obligación De revisar siempre los de la UGEL Ya hemos quedado en reuniones anteriores Así, y además también La gerencia regional de educación Ha sacado un comunicado Donde suspenden los labores Por hoy día y mañana Ya a nivel regional En vista del paro Y claramente expresa Que es por el bienestar de los alumnos ¿Cierto? Bueno, director En todo caso, entonces El anuncio ya está hecho No hay labores hoy día y mañana Efectivamente, nosotros A nivel regional Está hoy día y mañana Nosotros vamos a evaluar el día de hoy Cómo está acá en Camaná Porque muchas veces Lo que en Arequipa Sucede No se refleja acá A veces podemos trabajar Si nosotros vemos Las condiciones De poder trabajar mañana Estaremos comunicando En la tarde Y si vemos también Que se debe prolongar este paro Entonces también Emitiremos un comunicado O sea, ustedes se van a Ahorita en este momento A ver cómo están Este, las vías de acceso Cómo va la huelga Para poder dar Este, un resultado Y decir de repente Más adelante Si mañana Se reanudan las labores Si efectivamente Si las condiciones Se da aquí en Camaná Y de Camaná Que están En el programa Pela Que se están capacitando Desde el día lunes Martes y hoy día Miren, lo exterminan Y lo que estaban haciendo Hoy día lo hacen En la 4226 Santa Rosa de Lima Muchísimas gracias De nada Adelante